¡Ten! ¡Ten! ¡Ven, ven, ven! ¡Lle abajo abajo! ¡No, son todos! ¡Dati! ¡No tomas mamina! ¿Eh? ¡No tomas mamina, eh! ¡No! ¡Ale, se ve, se ve la niña! ¡Mi señora! ¡Mi señora! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, ya va! ¡Morato, ¿estás suerte? ¡Estamos jugando! ¡Sí! ¡Ladio! ¡Morato, ¿estás saliendo? ¡Morato, ¿estás saliendo? ¡Morato, ¿estás saliendo? ¡Morato, deberá! ¡Morato, deberá! ¡Morato, deberá! ¡Morato, deberá! Gracias. ¿Qué es eso? ¿Tú? ¿Qué es eso? No, tableta. Vamos, vamos. ¡Figores! ¿Qué grabaste? Si quieres, graba tú. ¡Ten, ten! ¡Grabá, graba! ¡Graba! Sí, ten, graba. ¿Quién le comió una aquí? ¡Pasó, patrón! ¡Quién lo pasó! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Quién, mira! ¡Quién lo notó! ¡Quién lo notó! ¡Quién lo notó! ¡Quién lo notó! Ya vi dónde está la gorra ahí adentro. ¡Quién lo notó! ¡Quién lo notó! ¡Quién lo notó! ¡No, se está bien, ¿no? ¡No, se está bien! ¡No, se está bien! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y aquí sentada no alcanza. Gracias. No, perrito, ¿eh? Lo corto a medio partido, perrito, no manches. No manches, es que no se ve nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, perrito. Ay, perrito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.